hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en espoje el año de 1967 juega con blancas bobby fischer y juega con negras velas o es una defensa siciliana empecemos e4 empieza bobby y velas responde c5 defensa siciliana caballo c3 e6 d4 peón por peón caballo por peón a6 caballo c3 dama c7 alfil d3 caballo c6 está invitando al cambio de caballo caballo retrocede a b3 caballo f6 alfil e3 d6 f4 una jugada agresiva de bobby b5 con la intención de avanzar el peón y atacar el caballo dama f3 y las blancas están expeditas para enroscar alfil b7 g4 con la intención de avanzar el peón y atacar el caballo alfil e7 y las negras están expeditas para enrocar las blancas se enrocaron caballo b4 atacando al alfil g5 se ataca al caballo el caballo retrocede a d7 rey b1 torre c8 a3 atacando al caballo el caballo se cambia por el alfil caballo por alfil peón por caballo caballo c5 se ataca al caballo el caballo no quiere cambiarse y se coloca en d4 y las negras hacen esta jugada extremadamente débil y a partir de ahora la superioridad de las blancas es mucho mayor vamos a retroceder la partida y vamos a realizar la jugada que debió hacer el negro el negro de frente ha debido enrocar y aquí las blancas hubiesen jugado f5 negras d5 para romper el centro peón por peón de frente una jugada agresiva de caballo a4 y vemos que la torre y la dama también atacan al caballo torre c1 de jugada defensiva caballo por peón un sacrificio rey por caballo dama a5 con ataque fortísimo de dama y alfil hacia el peón a3 con jaque la blanca tendría que cubrir con caballo c6 esa columna de ataque de la torre negras dama por peón rey c2, alfil b4, alfil d4 defendiendo al caballo alfil por caballo, peón por alfil se avanza el peón a b4, el alfil iría a d4 peón por peón y hay un ataque furibundo hacia el rey el rey se va a d2 torre por caballo, torre por torre, alfil por torre torre a1 y dama b3 y vemos que existe equilibrio entre blancas y negras aquí la partida está equilibrada eso es lo que ha debido jugar el jugador negro y vamos a volver a la partida el negro dice esta mala jugada es una jugada extremadamente débil y Bobby aprovechó esta jugada débil y de frente jugó f5 las negras juegan e5 Bobby retrocedió el caballo a e2 reforzó su caballo alfil d8 torre g1 dama b8 peón g6 hoy se va con todo con el rey de roque contra el ala de rey de las negras peón por peón peón por peón torre c7 protegiendo a su peón f7 peón d4 retaca al caballo y se invita al cambio de peones peón por peón torre por peón torre d7 caballo d5 las negras juegan el caballo en e6 y la blanca retrocede en su torre que está siendo atacada por el caballo a d2 peón por peón torre por peón caballo f8 se ataca a la torre la torre retrocede a g4 torre f7 se ataca a la dama la dama se coloca en g2 y tanto dama como torre atacan al peón g7 por ese motivo la dama se coloca la dama negra se coloca en b7 y protege el peón alfil g5 invitando al cambio de alfiles alfil por alfil torre por alfil torre h6 protegiendo a su peón que estaba que estaba indefenso caballo d4 va al ataque caballo e6 se ataca a la torre y al caballo caballo por caballo torre por caballo el peón blanco está siendo atacado por la torre el peón e4 la dama se coloca en g4 y ataca a la torre y defiende su peón la torre se coloca en h6 que es un movimiento débil pero ya a estas alturas de la partida la suerte está echada y cualquier movimiento que dan las negras las blancas responderán y su posición superior hace que el juego se inclina hacia ella aquí Bobby juega torre c2 con un ataque fortísimo y amenaza a colocar la torre en el casillero c8 con jaque fortísima esa jugada no le queda más remedio que el rey acercarse a d8 y proteger conjuntamente con la dama la entrada de la torre la blanca juega en la torre en f5 aquí está invitando al cambio de torre torre por torre torre por torre y por último las negras hacen esta jugada también débil todas las jugadas de las negras serían débiles porque en esta circunstancia la suerte está echada Bobby juega la dama g5 jaque y vemos que propiamente cualquier movimiento que haga el rey se le viene el mate juega el rey en e8 torre c8 jaque es un regalo y vemos que pasa si la dama se toma la torre inmediatamente Bobby jugaría dama e7 jaque mate obviamente eso significa que no no pueden tomar la dama negra no puede tomar la torre sería rey en f7 y una jugada elegante de Bobby dama f5 jaque mate extraordinaria jugada es una bella partida de Bobby Fisher amigos les agradezco mucho que me hayan acompañado el desarrollo de la misma suscríbanse y será otra oportunidad gracias 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 gracias